Don José Omar Araque Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Granada. Contémosle a la comunidad de Sevilla cómo ha beneficiado esta obra que se hizo durante la administración Sevilla Nozune. Diego, buenos días. En cuanto a esta obra, la pavimentación de esta calle, benefició grandemente a la comunidad del Barrio Granada, y no solo la del barrio, sino toda la comunidad en general, porque anteriormente, hace cuatro años, por aquí no pasaba uno ni a caballo, porque era intransitable. Pero gracias a la administración del doctor Freddy Omar Osorio, en su primer año de administración, nos pavimentó esta calle. De verdad que fue un logro espectacular. Estamos muy agradecidos con el doctor, con su administración, por haber realizado esta pavimentación en esta cuadra, porque era una necesidad muy sentida de la comunidad, porque al quedar pavimentada la cuadra, se mejoró en un 100% la movilidad del barrio. Además, se mejoró el estado de las viviendas de esta cuadra. Entonces, eso mejoró en un 100% la movilidad, la calidad de vida. Y de verdad que estamos muy agradecidos con la administración del doctor Freddy Omar por este gran logro. De verdad que es algo de resaltar.